Pues seguimos ahora con la cuarta participante, la segunda del grupo de los mayores, ella es Luz de María Muriana, un aplauso para ella. Perfecto, ¿no? Está pa' ella, ¿eh? Sí, ¿no? Cariñet, dame un abrazo porque... Tiene ganas de verte. Guapa, ¿cómo estás? Aparte de muy guapa. Gracias. Bien. Me encanta tu pelo, de verdad, mala mogollón. ¿Qué nos vas a cantar hoy en la final? Aleluya. 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 Guau. Dígale, no sé por qué me ha salido aquí el tema eclesiástico, ¿sabes? No sé por qué, pero ya sé cuál es. O sea, Aleluya, ¿sabes de Alessandra Burke? Sí. Guau. Ay, ¿por qué vas a cantar esa canción? Pues no sé, dije, me gusta y ya está. Empecé a escucharla, me gustó y... Y te va a quedar muy bien, ya lo sé. Estoy viendo los temazos que van a cantar las mayores y menuda final. ¿A cuál mejor de cada tema? No, o sea, que vais a flipar. Jurado ahí lo dejo, ¿eh? Para que sufraís un poquito que no viene mal. Cariñet. Oye, estás tranquila, yo te veo tranquila. Te veo muy tranquila. Pero a mí caso a mí. Pásate, jurado. Hazme caso a mí. ¿Estás tranquila? Sí, bueno, siempre hay nervios. Pero hoy te veo más tranquila que otras semanas. Otras semanas te veo... Venís aquí, así, hola. Y hoy te veo... Sí, no, estoy bien. Aquí estoy yo y voy a comerme la final. Pues mucha suerte, cariño. A por todas. Sin contemplación, suelta a todo lo que tienes ahí, que tienes mucho. Gracias. Jurado, ay, jurado. Público. Un poquito de silencio. Vamos a escuchar a Luz, que nos canta. ¡Aleluya! Un aplauso para ella. 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 ¡Aleluya! Un aplauso para ella! 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 Un aplauso para ella! ¡Aleluya! Un aplauso para ella The fate was strong, but you need the proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight over through your eyes She tied you to her kitten tail She broke your throne and she got your hair And from your lips she threw the hallelujah Aleluya, Aleluya, Aleluya Maybe there's a good above But all I'd never leave from love Was how this shit somebody could walk through you It's not a cry that you hear at night It's not somewhere to see the light It's so cool and it's so broken Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Gracias.